Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un vídeo yo creo que bastante importante lo primero porque en el primer enlace en la descripción tendréis la lista de juegos confirmados para el Summer Game Fest 2024 que se va a producir mañana a las 11 de la noche a la española y que lo vamos a dar en directo en nuestro canal de Twitch que por cierto también tendréis aquí en la descripción y además vamos a hablar del evento de Xbox del domingo así que es un vídeo que te va a interesar hasta el final casi al 100% como os digo ya hay juegos confirmados y muchos de vosotros diréis Prito como lo sabes pues bueno a raíz de haber recopilado los juegos ya confirmados a través de anuncios de las compañías además como os digo el mañana viernes 7 de junio a partir de las 23 horas estaremos en directo dando todo juegos confirmados los podréis leer en la página web por supuesto más detenidamente pero son los siguientes nuevo juego de terror de Blumhouse Games Palward, Neva, Honkai Star Rail, Batman Arkham Shadow nuevo juego de una franquicia importante de 2K Games podríamos estar hablando de Borderlands 4 seguramente sea como medio filtrado o Mafia 4 varios anuncios de Capcom y la serie animada de Among Us juegos que no estarán presentes de ninguna manera al menos según ha dicho Geoff Keckley perdón Kingdom Hearts 4 GTA 6 The Wolf Among Us 2 Judas Metal Gear Solid Delta Snake Ater Beyond Good and Evil 2 y Five Nights at Freddy's ni siquiera estará Hollow Knight Silksong otros detalles no habrá anuncios de SEGA y no se espera el tradicional One More Thing una cosa más una última revelación sorpresa durante el showcase de este año esto es lo que sabemos en este momento además respecto al evento de Xbox se ha sabido que el evento durará dos horas y media el evento de Xbox con ese showcase y esa revelación del Black Ops como os digo el evento incluirá alrededor de 30 juegos incluidos algunos títulos que aún no se han mostrado al público la conferencia de Xbox estará estructurada con dos partes esa primera parte del evento que estará dedicada a las novedades relacionadas con Xbox con una serie de anuncios y trailers de los nuevos juegos que se vienen y una segunda parte que será para Call of Duty Black Ops 6 ofreciendo una presentación detallada del nuevo capítulo de esta popular saga es importante destacar que todo lo que os estoy contando se basa en confirmaciones y algunas otras cosas en rumores y que hay algunas cosas que por supuesto pueden cambiar según otros rumores parece que en el evento de Xbox no se debe esperar ver la exclusiva de Xbox Contra Band ya que todavía estará lejos de completarse como os digo primer y segundo enlace en la descripción tendréis toda esta información para poder leerla os pido de corazón que apoyéis la página web que le deis visitas que pues bueno estoy haciendo mucho esfuerzo ahí y ahora con todo este trajineo y con todo lo que va a venir se agradece que la visitéis constantemente un besazo a todos y nos vemos en la siguiente chao